¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, sí. Mi amor, yo soy yo. ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido? Si, yo soy yo. ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido? No. Los grupos pues pues perd원ados. Simplemente. ¿Así? ¿Más ahora? ¿Vale? Bien. No... ...tengayasua... ...ni jingyaji... ...web yautatamo... ...khaliriande... ...nebiraja... ...mayarara... ...gué... ¡Gracias! Música 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 Oh, tú haces un poco el aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas? ¿No nos narramos? ¡Vamos! ¿Se plantean esto bien? ¿Vas a hablar? ¿No? ¿No nosbanez? No nos dañe. ¿Vas a hablar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Tuye Tuye le pillae Boa sa 2,000,000 de panang siya Si, si, mióni, mióni Tuye, boa ha Pietsi na limpi pe Naniyama mióni no ma po, tuye Mi se bea ome Oragazi no te nghe jeng Jau mea ta te umyang me Uso mea Buena, tuyea Buena, buon tabare No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suey! No hay gente. ¿Qué puede ser? No hay gente. Hay gente que se le escucha, no hay gente que se le escucha. ¿ 그렇지 así? No hay nada más que se ha enganado ¡No, no te vas a dar nada! ¡No te vas a dar nada! ¡No te vas a dar nada! ¡No te vas a dar nada! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lejos para ser. Sonido de amador. Sonido de amador. Sonido de amador. No sé que hay que hacer. Ya estoy seguro de que hay que hacer. No quiero que escondecie. ¡Gracias! ¡Gracias! Și, 블� No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Can you forgive him? J ¡Suscríbete! 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 AbaMessa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Cómo se hace? No, ¿qué harás? No nos ves. Búlpania. ¿Ci qué? ¡Nos vio! Buenas veces. Me llaman ya, ¿qué? Pueden comer el dinero. Sí. ¿Vas es, díctor? ¡Nos vio! Pueden comer el dinero. Pueden comerlo... ¡Ahí ya! Ok. ¡ beast él nos empleó millorar pond aventura siete madre 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 ¿Qué es lo que te haces? ¡Guy! 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 No, sin embargo si te vas a dar nada más. ¿Döjitad me gustó? Me gustó que tu sois tan solo. Mi papá está conmigo conmigo. Mi papá está conmigo conmigo en ti. Ahora. Como me gustó que no es tan alto, no me gustó. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. Sí, señor. ¿Quién lo leyes? ¿No hay miedo? ¿Qué? ¿Piano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que el pecado. ¿Qué es lo que se hace? Eh, no hay nada más. ¿Qué es lo que se hace? Nota que no se vea, no se vea. No se vea. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 .... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedes? Ahí. Ya te quedaste listo. Ya te quedaste más. No, no te quedaste. No te quedaste. ¡Gracias! Ya te quedaste conmigo. ¡Gracias! Digo te quedaste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? Ok De nuevo Mi ¿Vale? ¿Vale? Bien Si ¿Vale? ¿Vale? ¡No Dios No Dios ¡No Dios 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 ¿Vale? Es El día de hoy no se muestran. El día de hoy no se muestran. El día de hoy no me da igual. El día de hoy no se muestran. Más pero tienes que pagar. ¿Qué tal? Tenemos que perdonar. Yo quiero que te puse. ¿Qué te puse? No te puse ni te puse. ¿Qué te puse? La puse pues. No, Charlie, no, Charlie. No, Charlie, no. 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 Turn your head over my head. Double. Nur give me an hand. Stay. ¡Gracias! Coordinaciónos de laura ¡Me has conocido! ¡Me asco! Poder colar adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Tú no me ha acusado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tuy! 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 Tu y de la luz, te llené, y te llené a tuya. Tu te llené a tuya. Tu, 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 tu. Tu y le llené a tuya. Tu y yo te llené a tuya. Tu y llené a tuya. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Las que nunca han ayudado a hacer. No hay nada más, no hay nada más. Pero no hay nada más. Los trabajos se han perdido. 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 Aquí, aquí estamos, despedidos. ¡No! Hay un buen chico que estaba aquí. yo tengo que ir a la madre de mí. ¡Y no tengo ni idea! ¡No! ¡Y es cumple. Yo, va a haber un plan. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!